Hola, ¿qué tal? Este es un programa especial de Canal 15 UCR en donde hacemos televisión con sentido. Hoy nos acompaña Erika Vagnarello, una cineasta costarricense que está casualmente estrenando su nueva película, el documental Gigi. Hola Erika, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te sentís después de la premiere en el Cine Magali abarrotado? ¿Cómo fue la reacción de la gente esto previo al estreno que ya prácticamente está encima en las salas costarricenses? Bueno, pues me siento primero que todo muy agradecida porque hubo una gran asistencia y una respuesta muy positiva en general, pero más que todo siento la satisfacción de culminar un proceso que ha tomado aproximadamente tres años e iniciar otro que es el proceso ya de distribución y de sacar la película al mundo. Entonces yo creo que eso es como lo más importante, ese cambio de terminar un proceso y comenzar otro. Para quienes aún no saben de qué va el documental, ¿quién es Gigi? Bueno, Gigi fue la protagonista de este documental de una hora en donde por aproximadamente seis meses yo seguí su proceso en medio de un cáncer terminal. Ella decidió hacer una lista de deseos justo antes en el periodo donde había decidido no seguir con la quimioterapia y abrieron las puertas tanto ella como su esposo para que yo filmara el proceso y así fue como se convirtió en la protagonista. ¿No parece como algo sencillo que una persona en una situación ya terminal y con todo el entorno familiar le abran las puertas a una persona que entiendo hasta ese momento no era conocida, que ingrese con una cámara? ¿Cómo se dio ese proceso, esa apertura, hubo dificultad? Sí, fue muy interesante porque yo escuché de su historia a través de mi hermana realmente de casualidad, aunque no creo mucho en las casualidades, pero ella me mencionó que Gigi estaba haciendo cosas pues muy particulares y posteándolas en Facebook, abriéndose como muy públicamente a ese proceso. Entonces a partir de que yo escuché eso decidí contactarla directamente por Facebook y ella me contestó, me dijo sí, reunámonos, me interesa muchísimo compartir lo que me estás diciendo, hacer un posible video, un video diario, no sé, como registrar la experiencia de alguna forma y nos reunimos, ella, el esposo y yo y nos llevamos bien desde el primer momento y yo creo que eso fue realmente lo que hizo que ellos decidieran darme esta oportunidad de entrar a su casa y registrar todo de la manera más íntima posible y creo que también tuvo que ver con que ellos vieron que mis intenciones eran pues realmente desde un punto de vista artístico y desde un punto de vista humano bastante genuinas y creo que eso les dio confianza para abrirme las puertas 100%. Era una primera experiencia, digamos, de registrar un material de esta manera. ¿Estabas consciente de los riesgos que estabas asumiendo? ¿Podía haber un cambio, digamos, conforme la salud se fuera deteriorando, podría haber un cambio de actitud de la familia, de decir, no, dejémoslo aquí? ¿Tenías eso presente? Pues yo creo que cuando inicié fue de una forma bastante ingenua de mi parte porque yo inicié pensando que el documental iba a ser de la lista de deseos y realmente nunca pensé que iba a tener que profundizar tanto en tantos temas tan íntimos como puede ser la muerte de una persona. Creo que eso estaba como tal vez en algún lugar de mi mente, pero no fue como, no estaba tan, no tenía tan claro qué tan difícil iba a ser el proceso en lo personal. Y sí, pues siempre cuando uno está siguiendo a una persona, sea quien sea, en un documental, como directora o como director, uno está confiando en un proceso que no sabe necesariamente cómo va a terminar. Y yo creo que eso también es parte de lo bonito de hacer un documental, que la historia se va desarrollando y uno como realizadora pues tiene ciertas decisiones, pero las decisiones grandes no se toman de una manera tan consciente, por lo menos como se desarrollan los eventos o digamos de una forma donde uno la pueda controlar. Entonces, para mí, viniendo del campo de ficción, eso fue como un aprendizaje muy grande y fue como, fue muy incómodo en algunos momentos, la verdad, pero también creo que esa incomodidad me permitió aprender muchísimo, no solo del proceso de filmación de un documental de este tipo, sino de la vida también. Sí, casualmente ahí quería ir porque la muerte es un tema tabú en nuestra sociedad, no nos gusta hablar de eso, no nos gusta enfrentarla hasta cuando nos toca enfrentarla por un familiar o en carne propia, ¿verdad? Pero quería saber si ese tema de la muerte, ya vos lo tenías ahí como rondando, como una posibilidad de hacer algo cinematográficamente hablando. Pues es interesante porque la respuesta corta es no, pero lo que sí había estado desarrollando en otro proyecto ese mismo año que inicié en un guión de ficción, era más que todo como una celebración a la vida. Entonces, como que yo creo que no se puede hablar de una sin la otra. Entonces, mi intuición o mi propuesta inicial era más hablar de celebrar la vida, pero yo creo que cuando uno habla de la muerte, inevitablemente termina haciéndolo de por sí. Entonces, no siento que inicié como con esa inquietud de hablar de la muerte y quiero profundizar en absoluto, más bien era como cómo aprovechar la vida al máximo, que irónicamente es aprendiendo, ¿verdad? Acerca del... o aceptando el que nuestro tiempo acá es limitado y que la muerte es una realidad inminente para todos. Entonces, por ende, terminamos hablando de la vida. Creo que es como el mensaje final que cala, ¿no? Al menos eso se sintió el día de la Premier y no sé si al final es casualmente lo que querés que realmente quede, ¿verdad? Como esa celebración, ese deseo de aprovechar o de darle más valor a la vida cuando se tiene, ¿no? Y la salud. Sí, totalmente. Yo creo que... yo como que tenía una idea de que ese era el tema que quería desarrollar, pero la verdad nunca me imaginé que iba a profundizar tanto y que iba a llegarme tanto a mí, o sea, que me iba a marcar tanto a nivel personal como a las personas tanto que trabajaron de cerca en el proyecto como, bueno, ahora las personas que lo están viendo en cines. Eso me alegra mucho porque es un tema, como bien dijo, que es bastante tabú. O sea, la gente no quiere hablar de la muerte, es incómodo, pero también si no se habla de la muerte, entonces, ¿cómo se habla de la vida? Estamos conversando con Erika Bagnarello, cineasta costarricense. Gigi, el documental, prácticamente ya va a estar en las salas costarricenses para que usted también pueda ir a ver esta película, pero vamos a conversar más con ella después de este corte. Ya regresamos. Regresamos en este programa especial conversando con la cineasta costarricense Erika Bagnarello, a propósito de su más reciente película, el documental Gigi. Erika, la ética del documentalista es muy importante y en un tema como este fundamental. Hablabas del aprendizaje que habías tenido. ¿Podríamos ampliar un poquito sobre ese aprendizaje, sobre esa ética que hay que respetar en los temas tan delicados como este, verdad? Sí, pues para mí fue muy interesante por primera vez enfrentarme de una forma tan directa con el tema ético, moral, digamos, desde el punto de vista de mi profesión, porque estaba lidiando con personas que sé que eventualmente iban a ver un producto final o que prácticamente estaban confiando 100% en mi visión. Entonces, sí hubo retos, hubo momentos donde era difícil discernir esto lo filmo, esto no lo filmo, hasta dónde llega mi rol acá. Sin embargo, creo que fui afortunada en el sentido de que Gigi me dio la libertad de filmar, que eso creo que es lo más importante, poder filmarlo y luego poder tomar las decisiones de una manera más fría y más imparcial luego. Y no fría en el mal sentido de la palabra, sino ya habiéndose uno salido del momento de estrés y de acción que implica cuando uno está filmando una situación tan emocional. Entonces, en algún momento yo le pregunté a Gigi directamente si ella quería que hiciera en ciertos momentos de la enfermedad, si lo filmaba o no. Y ella me dijo, yo confío en vos, vos sos la directora, que realmente es probablemente todavía más difícil, porque si ella me hubiera dicho no, no filme o sí filme, pues yo tengo una dirección concreta. Te pasó la responsabilidad. Sí, me pasó la responsabilidad y así fue como lo tomé en todo momento. Pero creo que esa decisión de qué material usaba, la logré tomar y ver más claramente luego, no en el momento. En el momento era más de registrar. ¿Y cómo se daban las decisiones, digamos, de cuándo iban a ser las sesiones, de la duración, de qué momentos se iban a registrar? Sí, desde el primer día que nos conocimos, como tanto Gigi, su esposo y yo, hubo mucha confianza. Entonces, como que me dijeron, la otra semana tenemos una cita en el doctor, ¿quieres ir? Y yo, bueno, sí, yo voy. Entonces, como que empezó de una manera muy casual, muy espontánea, creo que si no hubiera sido tan casual y tan espontáneo y si hubiera tenido más, si hubiera sabido, creo, realmente en lo que me estaba metiendo, no sé si hubiera tomado la decisión tan casualmente, pero precisamente esa fue la dinámica. Que ellos me decían, tenemos tal cosa, tal día, ¿quieres ir? Y yo decidía si iba o no. Casi siempre si iba, porque eran cosas relacionadas con su proceso de enfermedad o con su lista de deseos. Creo que en algún momento de la película, incluso hay un intercambio de correo en donde ella te dice, no estoy, no me siento bien. Entonces, también hubo momentos ahí en los que se interrumpió precisamente por la situación de ella. Sí, definitivamente, como mencionaba anteriormente, hacer planes en un tipo de documental como este realmente es imposible. Yo inicié creyendo que tenía una estructura muy clara, narrativa, con listas de preguntas y planes y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y vamos a grabar esta locución. Y prácticamente nada de eso sucedió. Entonces, como directora también eso es, pues es un reto, pero es bonito porque lo obliga a uno a confiar en el proceso y en la intuición de que uno va a hacer las tomas correspondientes y poder contar una historia coherente luego con el material que uno recibe, sin poder realmente controlar el qué, pero sí el cómo, cómo quiero montar la historia después. Bueno, todo eso me dice que a pesar, digamos, de que ya tenés tu trayectoria, que ya has hecho varios documentales, que ya hiciste tu largometraje de ficción, este trabajo pareciera representar un gran aprendizaje y también me llama la atención cuando decías que lo habías enfrentado con cierta ingenuidad, que a veces es como lo mejor, ¿verdad? Porque si uno está muy consciente de lo que se está enfrentando, se pone frenos que darían al traste con lo que ahora ya tenemos. ¿Te parece? Sí, totalmente. Yo creo que esa ingenuidad es lo que hizo que inicialmente realmente tomara una decisión tan drástica de decir voy a filmar este proceso en la vida de estas dos personas, bueno, y su hija, de tres años en ese momento. Entonces, pues, si realmente yo creo que si hubiera sabido en lo que me estaba metiendo, pues no sé si hubiera entrado como con tanta confianza y tanta tranquilidad al inicio. Creo que fue más bien un proceso donde al final yo ya entendí como esto es mucho más serio de lo que creía. Hay una cosa también que me pregunto y es, bueno, al final del documental Gigi te hace una pregunta, ¿no? Ajá, sí. ¿Qué te pregunta? Algo así que cómo te afectó o cómo te cambia o cómo te va a cambiar la experiencia, algo así es. Sí, sí. Bueno, eso yo creo que es la pregunta que yo terminé haciéndome, más que Gigi terminó haciéndome. Cómo me cambió este proceso. Y esa es la pregunta que te hago. ¿Cómo te cambió? Cuando terminaste de hacer el documental, ¿cómo te sentiste y qué ha cambiado en Erika antes y después del documental? Es interesante porque el aprendizaje, creo que siempre en una producción, no es solo a nivel técnico o a nivel profesional, siempre hay un aspecto personal muy fuerte. en este caso, pues yo creo que todavía más. Y para ser concreta con la pregunta, para mí fue muy importante el poder convivir con una persona que tenía, pues realmente una situación tan intensa y tan fuerte de cerca como es aproximarse a la muerte y ver cómo ella afrontaba ciertas cosas de la vida diaria con esa conciencia siempre muy presente. Entonces, en conclusión, para mí el poder ver cómo alguien dentro de una situación tan difícil toma una actitud tan positiva, pues realmente me marcó y me hizo replantearme muchas cosas de mi propia vida y decir, bueno, cómo es que ella en esta situación logra tener esa actitud y ese enfoque y logra sobrepasar casi lo que le está sucediendo, no de una manera física, sino en otros aspectos, espiritual y con su enfoque de vida. Y eso yo creo que he tratado de mantenerlo en mi vida después, incluso en la producción, cómo afronta uno un problema de producción, de postproducción y en lugar de quejarse, cómo lo resuelvo o cómo hago que esto sea lo más placentero y positivo posible dentro de lo que tengo, dentro de mis capacidades. Y eso es lo que yo espero que también algunas personas se puedan llevar del documental. También me gustaría saber cómo es ahora tu relación, ¿verdad?, con la familia de Gigi, pero de eso vamos a conversar en el siguiente y último bloque de este especial de Canal UCR en donde hacemos televisión con sentido. Ya regresamos. Continuamos con este programa especial de Canal 15 UCR en donde hacemos televisión con sentido. Erika Bagnarello nos acompaña para conversar sobre su más reciente película, el documental Gigi. Decíamos, Erika, que cómo era tu relación o cómo es o cómo pensás que va a ser tu relación una vez concluido este proceso, ya la película se estrenó con los familiares sobrevivientes de Gigi. Pues hasta el momento la relación ha sido bastante cercana en el sentido de que pues nos une un proyecto muy grande, muy público, o sea, algo que, un documento realmente que está para el mundo. entonces creo que una experiencia tan intensa como la que tuvimos es inevitable que no lo acerque de ciertas maneras a uno con las otras personas, particularmente con el esposo y con su hija, Tea. Entonces, yo pues hasta el momento hemos estado mucho en contacto por el proceso del documental, de terminar el documental, pero definitivamente lo que se formó en ese en ese en ese periodo va a quedar presente para siempre, ¿verdad? Entre los tres. Incluso vemos una una parte en la película donde haces una visita posterior, le llevas un regalo a la niña, entonces ya se ve que hay un un vínculo ahí importante, ¿no? Sí, sobre todo con la niña y es interesante porque a pesar de que filmamos hace un par de años, ella todavía como que tiene muy claro, o sea, cuando me ve me recuerda claramente y pues sí, es... Y ella interactuaba en ciertos momentos, ¿verdad? Con la cámara y... Sí, totalmente, yo creo que para ella era como, pues no sé, no puedo hablar por ella, pero estuve como presente en tantos momentos en ese periodo que me imagino que la cámara y el micrófono y todo eso pues siempre era como un elemento llamativo, casi que como para jugar conmigo porque era algo diferente dentro de lo que ella estaba viviendo en el día a día. Ahora que hablamos de la niña, hay muchos niños presentes en tus trabajos, sea ficción o documentales, ¿es una casualidad o hay alguna sensibilidad especial tuya hacia la niñez? Pues yo no creo mucho en las casualidades, pero por lo menos en Gigi no fue, digamos, yo cuando inicié el proyecto no fue que dije quiero incluir a una niña porque esto y esto, o sea, el tema no surgió a partir de un niño o una niña, sino que fue por su mamá. Sin embargo, en el pasado definitivamente sí tengo una sensibilidad con respecto a ciertos temas y sobre todo el punto de vista infantil, cómo los niños logran percibir ciertas situaciones de maneras totalmente diferentes a los adultos y eso pues me gusta explorarlo, creo que incluso eso se ve un poco en el documental de cómo la niña a pesar de lo difícil de la situación pues tiene sonrisas y tiene como pues una actitud todavía de más esperanza que la que un adulto podría tener y eso me gusta digamos explorarlo en mis trabajos. Resaltabas cuando presentaste el documental también algunos aspectos técnicos ¿verdad? La musicalización que me parece que está muy bien lograda, muy importante ¿verdad? para ambientar pero sin empujar los sentimientos el sonido que entiendo se grabó un estudio muy especial tal vez puedes hablar un poquito de esto. Sí, bueno, el proceso de musicalización fue súper rico para mí en lo personal porque trabajé con un compositor muy talentoso Federico Miranda y él realmente estuvo al igual que todos los que trabajamos en la postproducción realmente involucrado desde desde que yo estaba filmando él estaba siguiendo la historia de Gigi en algún momento incluso él le iba a dar una clase de guitarra a Gigi entonces como que siempre hubo un elemento muy humano de todas las personas involucradas y creo que eso se ve en el producto final porque se trabajó muchísimo para lograr que tuviera cierta coherencia emocional con Federico él creo que tiene no solo un gran talento como compositor pero realmente para proponer en qué momentos se musicaliza que que ya suena como mucha música que es mejor mantener en silencio y eso lo trabajamos muchísimo los dos de igual forma el diseño de sonido lo trabajé con dos personas más de una empresa nacional la cabina y ellos también hicieron pues casi que hicieron magia con el el sonido directo porque por el dado el proceso de filmación pues algunas cosas no venían excelentes a nivel técnico y hubo un proceso técnico exhaustivo de limpiar el sonido y luego proponer algo de forma creativa entonces este diseño fue 100% de ellos hay cosas hay detalles que uno que uno los escucha mucho mejor en un ambiente como en el cine pero que están hechos totalmente adrede para que la experiencia sea mucho más rica en todos los sentidos y eso pues fue totalmente propuesta de ellos ahora la mezcla final si la hicimos en un estudio en San Francisco que se llama Skywalker Sound y creo que eso terminó de elevar el proyecto a nivel sonoro pero la propuesta inicial si fue de Carlos Aguilar y Daniel Alarcón ya para ir terminando Erika hablabas del impacto que había tenido todo este proceso en tu persona la forma de ver las cosas de ver la vida pero también tu familia estuvo cercana como lo ha estado a todos los proyectos no sé si en este en particular hubo alguna transferencia de ese aprendizaje en especial hacia tu familia pues en un proyecto tan emotivo y tan intenso verdad desde todo punto de vista como este es imposible realmente a pesar de que en el día a día en la producción yo estaba filmando sola es imposible realmente aislarse y mantenerse pues estable y lograr realmente tener ese balance de poder decir bueno hoy voy a filmar y voy a la casa verdad y no compartir lo que me acaba de pasar yo tuve suerte porque tengo y tuve en ese momento y sigo teniendo una red grande de apoyo de no solo familiares sino amigos profesionales colegas que pues que con los que me asesoré con los que me y los cuales realmente me ayudaron a sobrellevar esta experiencia y sacarla adelante entonces no fue un proceso en el que creo que sería imposible sacar un proceso tan o un proyecto tan fuerte como este sola o sea realmente si tuve mucho apoyo de muchas personas ¿a dónde van a poder ver las personas? el público Gigi ya prácticamente va a estar en las salas costarricenses ¿tenes algunas confirmadas? si a partir del 26 de octubre vamos a tenerla vamos a presentarla en el Cinema Gali en Cinemark y en Cinépolis y aún hay dos salas más que tienen que confirmar pero toda la información va a estar en la página de Facebook Gigi Documental y ahí van a poder ver tanto el trailer como los cines y los horarios a partir de la otra semana perfecto muchísimas gracias Erika por habernos acompañado y a usted invitarlo a que vaya a ver Gigi el documental es una película que todos debiéramos de ver muchísimas gracias estamos en Canal UCR en donde hacemos televisión con sentido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!